La abandonada estación de Horta de San Juan constituye el punto de partida de nuestra siguiente aventura por la Vía Verde en la Comarca del Matarraña. Un trayecto que discurre por un terreno tan escarpado que se convierte en una sucesión de túneles y viaductos, construidos para que el ferrocarril superase las pendientes sin grandes sobresaltos, y al que si queréis nos podéis acompañar. Aunque los preciosos pinares nos acompañan todo el recorrido en los tramos descubiertos, es en los viaductos donde mejor se observa lo intactos que están los montes de esta zona, gracias a su escasa accesibilidad. ¡Suscríbete al canal! La estación de Bot, a diferencia de otras, está pegada al pueblo, lo que permite su aprovechamiento turístico casi permanente. Hasta una foottrack sobre un antiguo autobús se coloca en esta ubicación, pero no tenemos tiempo para detenernos. Superados varios túneles, pasamos a un tramo en el que unos desalmados se han dedicado a agradar transversalmente la vía verde, con la intención de disminuir la velocidad en este trayecto descendente, pero lo que realmente provocan son averías. Llevamos tiempo bordeándolo y por fin cruzamos el río de la canaleta, el mismo que encontraremos al final en el santuario de la Foncalda. Una corriente de agua escasa, una corriente de agua escasa en periodo estival, pero que con la pausa que da el tiempo ha excavado un imponente cañón calizo. Compartiendo la vía verde con la carretera alcanzamos el santuario de la Foncalda, destino final de nuestro recorrido. Aunque al final de esta zona de estrechos hay una fuente termal de agua caliente, en esta época del año el caudal es tan escaso que no aconseja el baño. Nosotros aprovecharemos para degustar el exquisito menú del restaurante, muy recomendable. No se te olvide darle me gusta al vídeo y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros recorridos naturales.